Lo que dice que Estados Unidos es un país donde hay ausencia de intervención estatal, se equivocan, se equivocan rotundamente. Desde ese momento, desde la presidencia de Roosevelt, en los años 30, el Estado interviene, el gobierno interviene de muchas maneras. Como ente de financiamiento, como proveedor de subsidios, como creador de programas grandes, programas sociales. Y comienza, en esa época, comienza el seguro social en Estados Unidos. No existía antes. Como proveedor de empleos, como proveedor directo de empleos. No te quiero decir, Guillermo, que esto es algo bueno o algo malo. Sencillamente lo caracterizo. Es algo que comenzó en ese momento. Y en ese momento juzgó que era absolutamente necesario e imprescindible para que Estados Unidos saliera de la Gran Depresión, que como sabemos, fue la peor caída económica de la historia. El doctor Garroquía de Abamán es una de las mentes de análisis político más brillantes de este país. Pero además es divulgador histórico, vamos a llamarte así, para que no haya gente que después venga con la discusión. También es profesor universitario, periodista, investigador, etcétera, y presidente de la sociedad bolivariana. Muy importante eso. Casi leo lo primero que me escribiste. Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, pero puedes leerlo. Sí, estoy muy agradecido. Estamos muy agradecidos con ese documento histórico que nos hiciste llegar. Y yo creo que los oyentes merecen saber que tú, además de periodista, analista, director de Radio Bancom, de tus múltiples, múltiples desempeños y actividades, eres bolivariano de corazón. Además, nada más que falta el pequeño paso de que te reactive. Estamos esperándolo y aguardándolo con muchas ansias, pero este es otro de tus diversos intereses, inclinaciones, desempeños, y tienes esta curiosidad innata, que es algo tan hermoso que caracteriza a algunos seres humanos de la lectura, de buscar temas interesantes para leer, para nutrirte, para interesarte por ellos. Y en ese afán, has coleccionado importantes documentos como esa memoria del sexicentenario del Congreso Anfitriónico en 1976 que nos hiciste llegar a un libro valioso. Por muchas razones. Por el contenido, definitivamente, porque tiene un contenido muy interesante. Las fotografías, que son en sí un documento. Es un texto muy bien hecho. Y sobre todo, quienes produjeron el documento también. Ese es un protesto monitórico. Así que estamos muy agradecidos por ese aporte que hiciste. El primer vicepresidente, don Enrique de Barrio, quien, por cierto, sería un excelente, excelente entrevistado para tu programa matutino. Sí, sí, lo va a traer, lo va a traer. Lo va a traer. Y porque conoce una diversidad de temas, entonces él se encargó, él enseguida se interesó por el texto. Un hombre de palabra, un hombre de palabra. Él me dijo, no, yo apenas termino, te lo devuelvo. Y así fue de las pocas personas que lo ha hecho. Sí, sí, sí. Bueno, es que ayer te iba a escribir para decirte que te invitaba a un café en la tarde para llevarte la famosa reactivación que tengo hecha hace rato. Pero estas cosas que pasan, ¿no? Me llamó mi corredora, me llamó a un amigo, voy a pasar por tu casa. Y bueno, ya. Y yo, tú sabes que como tengo que estar a las cuatro de la mañana ya al pie del cañón, yo después de las ocho ya estoy off totalmente, salvo que sea algo muy importante. Pero yo digo que esto es más importante, Carlos, y arranquemos de inmediato, antes que nos vayamos a la pausa comercial. Hay una persona que es muy importante para Panamá, que es el expresidente Franklin Delano Roosevelt, que yo no sabía lo de las charlas a la chimenea. Había escuchado sobre el tema radial, él se hizo muy famoso con eso de las emisiones en radio, no fue el primero, pero sí él lo popularizó con las famosas charlas a la chimenea. Creo que alguna vez escuché alguna por ahí, pero no tengo el detalle del contexto que rodea esa comunicación entre el presidente de los Estados Unidos y su pueblo. Claro que sí, Guillermo. En esta fecha, precisamente el 12 de marzo de 1933, o sea, 90 años, 91 años para ser preciso, 91 años atrás, el presidente Franklin Delano Roosevelt emitió la primera de sus conversaciones junto a la chimenea. En inglés, por supuesto, el término es mucho más corto para comenzar, más corto y más pegajoso, digámoslo así, fireside chats, charlas junto a la chimenea. Recordemos que el presidente acababa de tomar posesión, el presidente tomó posesión el 4 de marzo de 1933, fue el último presidente que tomó posesión en esa fecha. Después de 1933, la próxima toma de posesión fue el 20 de enero, como lo es todavía hoy, inclusive hoy el presidente de Estados Unidos toma posesión el 20 de enero, pero hasta 1933 tomó posesión el 4 de marzo, se produjo una enmienda constitucional que, entre otras cosas, cambió esa fecha. Y el presidente Roosevelt, si tomó posesión el 4 de marzo, acababa de empezar su primera presidencia. Recordemos también que el presidente Roosevelt fue elegido en cuatro ocasiones. 1932, para comenzar en 1936, 1932, para comenzar en 1933, fue reelegido en 1936, fue reelegido otra vez en 1940, y fue reelegido en 1944. Tomó posesión en enero de 1945, pero como falleció en mayo, no pudo completar su último, o el cuarto periodo presidencial, solamente ejerció unos meses dentro del cuarto periodo presidencial, y fue sucedido por el vicepresidente Harry Truman. Pero el presidente Franklin Delano Roosevelt, como dije antes, fue elegido en cuatro ocasiones, o sea, ha debido ejercer la presidencia durante 16 años, pero la ejerció durante 12, porque murió en mayo de 1945. Por otro lado, el presidente Roosevelt, cuando tomó posesión en 1933, inició enseguida una campaña para reactivar fuertemente la economía estadounidense. La campaña tenía sobre todo, o la política, la estrategia, más que una campaña, era una estrategia, la estrategia sobre todo era una, estaba basada en la fuerte participación del Estado, intervención del Estado, economía, para reactivar, para reactivarla. Hasta ese momento, se había considerado que el Estado no debía participar. Los países que seguían una política económica, digamos, hoy la llamaríamos, bueno, en ese momento también se llamaba liberal, de mercado, ortodoxa, esa política prescribía, prescribía, o vamos a, mejor dicho, proscribía, esa sería la palabra correcta, proscribía la participación del Estado en la economía. El Estado no debía intervenir directamente, abiertamente, enérgicamente en la economía para, para activarla. Entonces el presidente Roosevelt cambió eso. Lo que dice que Estados Unidos es un país donde, donde, donde hay ausencia de intervención estatal, se equivocan, se equivocan rotundamente. Desde ese momento, desde la presidencia de Roosevelt, en los años 30, el Estado, el Estado interviene, el gobierno interviene de muchas maneras, como ente de financiamiento, como, como proveedor de subsidios, como creador de programas, grandes programas sociales, ahí comienza, en esa época comienza el seguro social en Estados Unidos, que no existía antes. Como proveedor de empleos, como proveedor directo de empleos, no te quiero decir, Guillermo, que esto es algo bueno o algo malo, sencillamente lo caracterizo, esto es algo que comenzó en ese momento, y en ese momento se juzgó que era absolutamente necesario e imprescindible para que Estados Unidos saliera de la gran depresión, que como sabemos, fue la peor caída económica de la historia. Si hemos quedado nosotros impactados con el efecto económico de la pandemia, que fue muy fuerte, el de la gran depresión fue mucho peor. Millones de desempleados, millones de personas afectadas en su patrimonio, en sus ingresos, millones de personas que quedaron sin empleo, fue algo devastador, y comenzó en Estados Unidos, como no sabemos, con la caída de la bolsa en 1929, y se extendió de Estados Unidos a todo el mundo, y afectó inclusive a Panamá. Entonces, el presidente Roosevelt, además de las medidas económicas de su gobierno, intentó también infundir ánimos a la población. Mira que esa es una dimensión del presidente, de su gobierno, que es muy importante, es muy sutil, pero muy importante. El papel del presidente como dirigente y como líder infundiendo ese entusiasmo, ese espíritu, esa esperanza a la población, y como parte de esa política, digamos, de esa estrategia de animar a la población, instauró, apenas llegó esa tradición de las charlas o de las conversaciones junto a la chimenea. Todas las semanas, era una conversación semanal, todas las semanas el presidente se situaba junto a la chimenea, el público no lo podía ver porque no había televisión en ese momento. Estas charlas se transmitían por radio, pero era una conversación que había con la tecnología más avanzada en aquel momento, hoy se harían por, qué sé yo, cómo se harían hoy, Guillermo, tú que estás en ese ámbito, se harían por una de esas plataformas y se transmitirían por WhatsApp. En esa época, no lo avanza. Sería una transmisión vía YouTube. YouTube, exactamente, o un live streaming. Sí, en vivo, en vivo por YouTube. De hecho, ya la Casa Blanca lo hace. Bueno, bueno, el equivalente es lo que hizo el presidente Roosevelt hace 90 años, que fue algo quizás revolucionario, porque no era común, como lo dijiste tú, quizás no era la primera vez que un presidente se dirigía al público a través de la radio, pero no era común que se utilizara ese vehículo, esa plataforma para que un presidente se comunicara. Todavía existía la idea de que el presidente tenía un, a ver, vamos a decir que tenía otros desempeños, que ese no era el desempeño que correspondía a un presidente. Y él lo utilizó precisamente por tratarse de una circunstancia absolutamente, absolutamente fuera de lo común, como lo, como fue la, la, la gran depresión y además de eso una situación muy urgente. El presidente Roosevelt tuvo también una importancia para, para Panamá, pero son las 7 y 32, Guillermo, yo no sé si quieres que hagamos una pausa. Sí, sí, sobre todo porque acaba llegando una donación aquí a Radio Ancón de una cafetera. Importante, importante, todo se detiene cuando llegan las donaciones. Había una queja porque nosotros tenemos un trámite con la cafetera, que se dañó la última, y que tienes que venir a tomar café acá, Carlos, que estás pasando agachado. Ya, ya vi que, bueno, viniste amablemente acá a traer el libro. Sí, pero un día, un día de estos vamos a, bueno, de esto de aquí a las elecciones, de hecho el día de las elecciones, pues tengo pensado en invitarte también acá. Y bueno, el capital financiero nos ha donado aquí una cafetera, así que estamos felices. Vamos a la pausa con el doctor Carlos Guevara Man, aquí en el sillón de Ancón Porradio. Guillermo, la ciudad cubierta nuevamente por ese humo y envuelta en esa nube tóxica. O sea, ¿hasta cuándo? Como si no hubiera sido suficientemente malo lo que ocurrió hace un par de semanas, un mes o dos, seguimos enfrentando este problema del vertedero, o sea, ¿eso hasta cuándo? Eso requiere una intervención urgente para ponerle fin de una vez por todas a ese problema. Yo hablé de eso esta mañana y no solamente y no solamente ese vertedero que ya está contaminando a casi dos millones de personas. Tiene que sumar el vertedero de Santiago de Veraguas, el vertedero de Chitré y algunos pequeños vertederos que hay en la provincia de Cocle, que incluso turistas constantemente están tratando de ver qué hacen con eso. Una cosa espantosa y nadie habla nada, o sea, aquí vamos a elegir un presidente y nadie ha dicho qué vamos a hacer con eso. Todo parece indicar que son cinco años más de contaminación. Bueno, el otro día me decía Alfonso Fraguela que tuvo que ir al médico porque lo vivió en Betania y precisamente le diagnosticaron que era el inhalar ese gas tóxico. Qué barbaridad, Guillermo, qué irresponsabilidad tan grande, tan grande, porque vamos a decir que nos ocurrió en... Es que nunca debía haber ocurrido lo que sucedió la primera vez, ni siquiera la primera vez, pero es que ya vamos, creo que es la tercera vez que tenemos este problema en este verano. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Espantoso, Carlos, espantoso, espantoso. Bueno, Carlos, para no irnos porque después se nos va el tiempo, después de Franklin Delano Roosevelt, él fallece de un derrame y asume un vicepresidente al que él tenía como... por ahí, pues, era un señor que él había elegido porque necesitaba un vicepresidente porque la constitución se le obligaba y quería a alguien que no le estuviera preguntando cosas y busca a Truman, que el pobre señor Truman, cuando lo llaman, le pregunta a los asesores de Roosevelt, señores, ¿qué puedo hacer por usted? Y ellos le dicen, no, señor, ¿qué podemos hacer nosotros por usted? El presidente ha muerto, usted es presidente de los Estados Unidos. Truman aprovechó eso para construir el Estados Unidos que conocemos hoy, sobre todo desde el punto de vista del poder. Hizo la CIA, hizo el Departamento de Defensa, hizo el Departamento de Estado, hizo el... reconfiguró el FBI, pero hay algo que... de lo que se habla poco y que es lo más fundamental, la doctrina Truman, que llega justo en el momento del inicio de la Guerra Fría, Carlos. Claro que sí, Guillermo, el presidente Truman, como bien lo dijiste, había sido senador, o sea, no era una persona sin ninguna relevancia, ni ninguna trayectoria política. No es que lo sacó como suele pasar en Panamá, que aquí sacan a la gente de la nada y lo catapultan y lo ponen ahí y entonces después les toca ejercer por carambola algún cargo o alguna... ya sea porque los eligen con una minoría del voto, en mi columna de mañana, una porción minoritaria del voto porque así este sistema electoral o porque por alguna carambola llegan al cargo y entonces no saben cómo ejercerlo. No es exactamente el caso. Tenía su trayectoria política, pero definitivamente no era una... no tenía una estatura global, internacional, como la tenía el presidente Franklin de la no-Rosevelt. O sea, no era comparable. Le toca asumir la presidencia porque muere el presidente Roosevelt, como lo dijimos en la primera parte del programa de hoy. Y como bien lo digo, bueno, la primera gran decisión que le toca tomar es cómo poner fin a la Segunda Guerra Mundial y Japón no se rendía, así que tomó la extremadamente polémica decisión que algunos la juzgan como una decisión criminal, algunos la juzgan de esa manera. Otros buscan razones para entenderla, para justificarla, que fue la decisión de bombardear con armamento atómico. Bueno, en realidad fueron dos bombas, pero eso es suficiente para causar una devastación sin precedentes, ¿verdad? En términos de la mortandad bélica. No espantoso, espantoso, pero puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Y esa es una discusión que ha habido en los casi 80 años que transcurrieron ya, pues fue 45 al 24 son 79 años, ¿no? En los casi 80 años transcurridos desde aquel momento, esa ha sido una discusión sin parar. Y esa decisión le tocó al presidente Trujillo y él es responsable de haber tomado esa decisión, ¿verdad? Y como bien dijiste, puso en marcha otros programas, otras, otras agendas, instituciones, organismos, muchos de ellos vinculados a la seguridad de Estados Unidos, porque inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial surgió la gran rivalidad entre la Unión Soviética, vencedora también de la Segunda Guerra Mundial, con ayuda estadounidense, no nos olvidemos, porque sin ayuda estadounidense, la Unión Soviética no hubiera sobrevivido la Segunda Guerra Mundial probablemente, con ayuda estadounidense, con apoyo estadounidense, la Unión Soviética triunfó en la Segunda Guerra Mundial, recordemos que los soviéticos fueron los primeros en llegar a Berlín, los aliados llegaron después, los soviéticos fueron los primeros, ellos invadieron desde el este, desocuparon Polonia, recordemos aquellos espantosos campos de concentración que estaban situados allá, fueron liberados por los soviéticos y eventualmente llegaron a Berlín, después llegaron los aliados por el oeste, entonces, enseguida, casi enseguida después de la Segunda Guerra Mundial surgió la rivalidad, la enorme rivalidad, la gran rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos que caracterizó al mundo durante los 45 años siguientes hasta 1991, hasta el derrumbe de la Unión Soviética en 1991 y esa rivalidad fue una rivalidad muy tensa, Guillermo, una rivalidad muy tensa porque estaba respaldada, superada, perdón, respaldada, animada, sustentada en el armamento atómico. Esto, así es que, así es que fue un asunto, fue un asunto un poco delicado para Estados Unidos y para la Unión Soviética y Estados Unidos respondió con algunas medidas, como dijiste tú, de seguridad nacional, entre ellas, entre ellas, la creación de, ya existía una oficina de, ya existía una unidad de inteligencia, eh, pero él, la, 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 el presidente Truman durante el gobierno del presidente Truman se, se formalizó, se le dio nueva estructura, nuevas funciones y, 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 y se creó la CIA, ¿cierto? El, el departamento de defensa existía antes, el departamento de la, de la armada, eh, pero, o de la armada no, eh, departamento de guerra, departamento de guerra, así era como se llamaba, el, el ministerio de la guerra, en, en, en inglés, department of war, y el departamento de la guerra tenía secciones para la, la armada, para el ejército y, y eventualmente para la aviación también. Bueno, el, el punto es que, eh, el punto es que, en 1947, en esta fecha, el 12 de marzo, el presidente acude al Congreso de Estados Unidos. El presidente Truman, que ya lleva dos años en el cargo, acude al Congreso de Estados Unidos y ante la emergencia o la situación tan delicada que había en Grecia, en ese momento en Grecia, eh, eh, el presidente hace una declaración que después, hace un pronunciamiento, digámoslo así, que después se convierte, o se le, se lo denomina la doctrina Truman. ¿Cuál es la, el pronunciamiento que hace el presidente Truman? Estados Unidos defenderá, apoyará, y ayudará a los regímenes todas partes del mundo que estén asediados ya sea internamente por fuerzas extremistas, por fuerzas comunistas, por fuerzas, eh, eh, totalitarias, partidarias de un totalitarismo, o que se vean enfrentadas a un riesgo de ese tipo desde el extranjero. O sea, si había una amenaza extranjera o una amenaza interna de tomarse el poder por parte de un grupo extremista de, de, de orientación, eh, marxista o comunista de Estados Unidos respondería con ayuda económica y militar para respaldar al país en su lucha contra esa insurgencia, en el caso de que fuese interna o de una invasión externa por parte de algún estado, eh, totalitario, ¿no? Así es que esa, esa es la doctrina, la, eh, la doctrina de, 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 de Truman que se pronunció, eh, por primera vez en esta fecha en mil novecientos cuarenta y siete, o sea, setenta y setenta y cuatro años atrás. Fue una doctrina que guió la política exterior de Estados Unidos durante el, eh, durante el periodo de la, de la Guerra Fría y como dije, se, se, se introdujo, eh, o se pronunció, o se enunció, enunció quizás sería la mejor palabra, en, en, por primera vez, en mil novecientos cuarenta y siete, a raíz de la situación de Grecia. ¿Cuál era la situación de Grecia? Bueno, en ese momento, recordarán ustedes que Grecia fue uno de los países ocupados por los nazis, fue liberado posteriormente por fuerzas británicas y estadounidenses y Grecia, tradicionalmente, desde su fundación, como un estado moderno, no me refiero a la Grecia, de la antigüedad, sino a la Grecia, que se fundó como un estado moderno en mil ochocientos veintitanto, en esa década, de los mil ochocientos veinte. Desde ese momento, Grecia había sido un país atado, unido, subordinado, subordinado, quizás, para hablar un poco fuerte, pero sí, vinculado, estrechamente vinculado, al Reino Unido, entre las grandes, los grandes intereses que tenía el Reino Unido, era el apoyo a la monarquía griega, a un estado griego independiente, para hacerle contrapeso al Imperio Otomano, en el siglo, todo esto en el siglo diecinueve, y para tener una presencia importante en el Mediterráneo, sobre todo en el Mediterráneo oriental, que le interesaba al Reino Unido. Entonces había una vinculación muy fuerte, pero ¿qué pasó? El Reino Unido, también una de las potencias viciosas, de la Segunda Guerra Mundial, gracias al apoyo de Estados Unidos, porque sin el apoyo de Estados Unidos, probablemente hubieran tenido que sufrir una invasión, una invasión nazifascista, pero gracias al apoyo de Estados Unidos, el Reino Unido salió adelante, sin embargo, la situación en Gran Bretaña, en la situación británica, después de la Segunda Guerra Mundial, era muy dura, muy difícil, el Imperio Británico se acabó, básicamente, o se tuvo que reducir, básicamente, por esta situación tan delicada, tan precaria que tenía el Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía estaba casi devastada. Así que una de las decisiones que tuvo que adoptar el Reino Unido, es desmantelar su imperio, y desmantelando su imperio poco a poco, y además de que Estados Unidos lo presionaba para que hiciera eso, y por otro lado, reducir sus compromisos internacionales, y uno de los compromisos internacionales que ellos tradicionalmente tenían, era el apoyo a Grecia, como lo mencioné antes. ¿Qué pasaba en Grecia? Grecia se había liberado de los nazis fascistas, pero surgió una insurgencia comunista. Ahora, en estudios posteriores hemos podido darnos cuenta de que esa insurgencia comunista, en realidad, no tenía, parece mentira, porque uno está acostumbrado, uno se ha habituado a pensar que toda insurgencia comunista tenía su origen, y su razón de ser en la Unión Soviética, pero esta no, esta de Grecia era autónoma, no tenía que ver con Stalin, y no tenía que ver con la Unión Soviética, y más Stalin no la apoyó, pero en el occidente, los griegos creían que sí, los británicos creían que sí, y los estadounidenses creían que sí, que Stalin estaba detrás de esa insurgencia. Los británicos se retiran, porque no pueden seguir apoyando, no tienen con qué seguir apoyando a Grecia, a la monarquía griega, pues frente a la insurgencia, y enseguida, es más, los británicos habían anunciado que el 31 de marzo cesaban su apoyo a Grecia, 31 de marzo de 1947, así que el presidente hace su declaración el 12 de marzo, en anticipación, y dice, bueno, si los británicos se tienen que retirar, Estados Unidos no va a abandonar a Grecia. Otra razón importante, era porque se consideraba que una amenaza a Grecia podía amenazar también a Turquía, o podía comprometer también la seguridad de Turquía, y para Estados Unidos era muy importante que Turquía se mantuviese como aliada de Estados Unidos, porque Turquía, a razón de su geografía, tiene la llave de entrada y de salida de la Unión Soviética. Porque para salir de, bueno, no sé que vayan por el Báltico, por el Báltico, que también es una salida un poco estrecha, pero más estrecha la salida del Mar Negro, y para salir por el Mar Negro, la salida marítima de la Unión Soviética o de Rusia, hoy por hoy, la salida marítima es por el Mar Negro, y tiene que pasar por los estrechos de Turquía, esa parte, esa parte, tan estrecha, y que es controlada por Turquía. Estados Unidos, controlada por Turquía, no, que forma parte del territorio, o sea, los estrechos están en territorio turco, ¿verdad? Entonces, Turquía, de alguna manera, tiene la llave de entrada y salida a Rusia, a la Unión Soviética, a Ucrania también, por cierto. Entonces, para evitar, para evitar que una toma comunista de Grecia, comprometiera la seguridad de Turquía, que era un aliado importante de Estados Unidos, y que Estados Unidos quería tener de su lado, por aquella situación estratégica, próxima a la Unión Soviética, es que se enuncia la doctrina Truman, y la doctrina Truman, que inicialmente tiene aplicación para Grecia, y para Turquía, eventualmente se expande para tener aplicación, en todas partes del mundo, que estuviesen comprometidos, por una insurgencia marxista, una insurgencia comunista, o por lo que Estados Unidos presumiera, que era una amenaza, de toma del poder, de parte de estos sectores espiritualistas. La doctrina Truman, enunciada el 12 de marzo de 1947. Regresemos a Panamá, mi estimado, me quedaba pensando, te escuchaba y me quedaba pensando, al final, cuando te referías a Turquía, que la crisis, 20 años después, la crisis de los misiles, al final los soviéticos, lo que pidieron fue que retiraran, los cohetes, los balísticos, en Turquía, que estaban apuntando hacia la Unión Soviética, que yo creo que fue al final, el objetivo total. Cuando tú, estas potencias no mueven piezas, sin algún tipo de, sin algún tipo de, de, acción, da algo detrás siempre, ¿no? no es como nosotros que actuamos salvajemente y de manera primaria, otros países latinoamericanos acostumbrados a reaccionar a lo bestia, esta gente tiene equipos grandes, pensadores, que le aconsejan a los presidentes qué hacer, o a los dictadores, en este caso de la Unión Soviética, qué hacer. y finalmente mueven como si fueran maestros del ajedrez. Por eso están donde están y nosotros estamos donde estamos, ¿no? No cabe, no cabe duda. Esa observación es importante, Guillermo, en el sentido de, de que hay una estructuración en la política exterior, hay una estructuración porque no solamente hay un, un servicio civil que atiende las necesidades de política exterior, que significa esto que hay una carrera, hay una carrera bien consolidada, bien formada por gente idónea, no por chichipatis, como decía mi papá que para descanse, ¿verdad? No por chichipatis, pero por gente idónea, gente que ha ido a la universidad, que ha pasado el examen, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, todo, todo, funcionario del servicio exterior, tiene que haber pasado el examen, que se llama, eh, Foreign Service Examination, el examen del servicio exterior. Yo tengo estudiantes que se han presentado, pero para presentarse ese examen, Guillermo, tiene que estudiar, además de haber ido a la universidad, tiene que estudiar arduamente para poder pasarlo. Entonces, para volver al punto que señalaste, hay un servicio civil que atiende las necesidades de, de, de profesionales, de gente capacitada y calificada, idónea, que atiende las necesidades, y además de eso, los presidentes tienen la lucidez, la inteligencia, la prudencia de buscar quienes los aconsejen en ese, en ese ámbito, en el ámbito de la, de la política exterior, gente lúcida, gente preparada, gente formada, gente analítica, ¿verdad? Ya decía Maquiavelo, me encanta esta cita de Maquiavelo en el príncipe. Hay tres clases de inteligencia, la que disierne por sí sola, son los brillantes, ¿no? Que se dan, se dan cuenta de las cosas y que las pueden analizar por sí solos. La que no disierne, pero tiene el suficiente entendimiento para buscar que otros disiernan por él. Bueno, eso no está tan buena, ¿no? No son un tipo brillante, pero por lo menos tienen la astucia de buscarse gente que sea brillante y que piense por él, que lo ayude a pensar. Y el que ni disierne ni busca que lo ayude. Esos son los brutos y los que, no quiero decir una grosería. y que son mayoría, ¿no? Lamentablemente, pero en el mundo, te digo una cosa, nada más que para refrendarlo contigo, que tú eres un verdadero experto en temas diplomáticos e internacionales y globales. Yo creo que no se necesita un gran tamaño para ser una potencia. No hay discusión, creo, que en el sureste asiático la gran potencia hoy por hoy es Singapur. Y te doy un ejemplo. El espectáculo que más importante que anda por ahí es la gira de Taylor Swift. No voy a hablar de eso. Ella llega al sureste asiático. Singapur le paga tres millones de dólares por fecha. Y el primer ministro de Malasia pregunta qué pasó ahí. Y se lo pregunta al primer ministro de Filipinas. Y ellos dos llegan a la conclusión de que Singapur ha traicionado a la ASEAN, que es la Federación de Estados del sureste asiático. Y cuando el ministro de Cultura va al parlamento a explicar qué fue lo que pasó, el tipo dice, no, nosotros estamos por convertir Singapur en el hub cultural del sureste asiático. y nosotros nos vamos a ganar cinco mil millones de dólares en esta semana con este espectáculo y los vamos a traer todos acá. Entonces, un gobierno bien hilvanado, con una idea, con una buena, un buen plan, puede convertir a su país en una potencia. El primer ministro de Tailandia dice, de haber sabido, lo hubiera hecho yo. Sí, pero no lo hiciste. Y esa es la diferencia. Claro, 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 claro. Sí, bueno, las cuáles son las fuentes tradicionales de poder. Ese es un tema que vimos en la clase, en mi clase recientemente. ¿Cuáles son las fuentes tradicionales de poder? Tradicionalmente, históricamente, históricamente, un territorio grande, una población grande, recursos minerales, acceso al mar, en muchos casos, porque ha habido algunos imperios que son, que son imperios continentales, ¿no? Pero eso, tradicionalmente, población, una gran población, una, eh, grandes recursos, importantes recursos minerales, eh, un gran territorio, eh, y una, y una economía dinámica, han sido las fuentes de poder. Ahora bien, ¿por qué una gran población? Bueno, porque en, 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 históricamente, las guerras, recientemente que tenemos otras tecnologías, pero históricamente, las, las guerras se, se peleaban con ejércitos de tierra, enormes ejércitos de tierra, básicamente, compuestos por, por, cientos de miles de individuos que eran carne de cañón, literalmente, ¿para, para qué era importante una población en términos del poder del Estado? Para que el Estado pudiera mandarnos al frente de batalla, que lo masacraran y que lo mataran y que lo aniquilaran. Eh, por eso era importante una población grande. Mataban a, a cientos de miles, y entonces siempre había para reemplazar. Eso por un lado. Un territorio grande, bueno, porque, bueno, se presta, se presta mejor, o, 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 o permite una defensa mejor del, del, del Estado, ¿verdad? Recursos minerales, porque hay muchos de ellos que son necesarios, muchos de ellos son necesarios para, para, para llevar a cabo, o para poner en marcha una industria bélica. y la parte económica. Y la parte económica. La parte económica se mantiene todavía como uno de los sustentos del poder, eh, eh, Guillermo, y del poder en el ámbito internacional. Y eso es muy interesante. Entonces, eso conecta con lo de Singapur. Singapur no es un Estado que tiene un gran territorio. No es, además, un territorio mínimo. No es un territorio, uno de los Estados que tiene una gran población. Sí, son cinco millones que viven en ese territorio mínimo. La densidad de población es muy alta, pero no es una gran población comparada con China, que tiene mil cuatrocientos millones, o la India, ¿verdad? Eh, sin embargo, tiene una economía muy sólida, muy dinámica. Quizás es la economía más dinámica del mundo. Y lo que han logrado los singapurenses, de transformar a su país, siempre fue un puerto importante, pero para transformarlo en una potencia, la economía económica mundial, es algo verdaderamente fuera de serie lo que han logrado. Entonces, es un caso que ilustra que el poderío económico, o la pujanza económica, la fuerza económica, la prosperidad económica, da estatus en el sistema internacional. Eso es, básicamente. Lo que hay que buscar, Guillermo, es cuáles son los factores detrás de la prosperidad económica. Y en el caso de Singapur, que es un lugar que visité, mira, me fui un par de días allá, y me gustó tanto, que cancelé una gira a Vietnam para regresar a Singapur, porque dije, no, yo me voy de vuelta, en Vietnam me pedían visa, y yo no la tenía, y se demoraban tres días en darme, y dije, ¿sabes qué? Quédense ustedes allá con su país, que seguramente es muy lindo, muy bonito, y todo lo demás. Yo no puedo esperar tres días en Camboya, yo tengo que ir para alguna parte, y me voy de vuelta a Singapur, y me pasé otra semana allá. Estuve encantado en Singapur. Ahora, el sistema político es otra cosa. Ahí hay unas restricciones a la libertad que son problemáticas. Pero en términos económicos, ¿cuáles han sido los factores? Básicamente, básicamente son dos, Guillermo. Uno, un estado de derecho. Ahí no hay decisiones judiciales chuecas, ahí no hay esa corrupción que interfiere para la adjudicación de controversias, ahí no hay esas coimas, esas cosas, te cuentan con una coima, te meten en el preso por el resto de tu vida. Entonces, un estado de derecho. Aquí queremos copiar todo, y decir que nosotros somos la Singapur de América. Bueno, ¿dónde está nuestro estado de derecho? Está por el suelo. Y el otro aspecto importantísimo es la educación. Tienen los niveles educativos más, están entre los niveles educativos más altos del mundo. Sus universidades figuran entre las más destacadas del mundo. Y son las ocho y dos, Guillermo. No me quiero prolongar, porque yo sé que tú eres un hombre muy serio en este sentido. En realidad, con si hay estado de derecho. totalmente. Así que no me quiero prolongar, pero sí quisiera, quiero hacer esa observación, Guillermo, porque se habla aquí de que Panamá se va a convertir en el Singapur, o se puede convertir en el sitio. ¿Dónde está nuestro estado de derecho? ¿Dónde está nuestro sistema educativo? Por el suelo. ¿Ves? Entonces, esos son los factores. Por supuesto que hay otros. Obviamente, una posición geográfica importante, pero Panamá también la tiene, una posición geográfica importante. Además de eso, están estos factores que son fundamentales, y que son los que hay que promover para crear, crear, generar una prosperidad económica, que da estatus en el sistema internacional. Doctor Carlos Guevara Man, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te mando un gran abrazo, y hoy no va a ser, pero lo va a asegurar que mañana en la tarde, por ahí veas un tweet mío, un WhatsApp mío, así que vamos a ver si de repente hablamos mañana. Te mando un gran abrazo, Carlos. Claro que sí, Guillermo. Gracias, Guillermo, gracias. Buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Uncó. Gracias, Carlos. Nos vemos en el próximo, martes. Era el doctor Carlos Guevara Man con nosotros en el sillón de Ancón, aquí en los 92.1 FM y Radio Uncó.com. Vamos a la pausa y regresamos.